Ven a Juárez, no es Ven a Juárez, no es Cuántos pasos hay de Juárez para el Paso Cuántos piensas que ha de haber Son los mismos que del Paso Ay a Juárez, qué sencillo es saber Si es sencillo como dices Porque de antes nunca me vienes a ver Tantos compromisos tienes, tantos Que hasta te entretienes que ya no puedes volver ¿No será que te estás acostumbrando A la buena vida que te estás dando? ¿O no será que me estás olvidando Porque nunca Juárez me vienes a ver? Cuánto tiempo haces del Paso Para Juárez, cuántos piensas que ha de haber Es el mismo que de Juárez haya el Paso Si es sencillo es saber, si es sencillo como dices Porque de antes nunca me vienes a ver Si pudiera yo ir al Paso Por jurar no estaría insistiéndote otra vez ¿No será que te estás acostumbrando A la buena vida que te estás dando? ¿O no será que me estás olvidando Porque nunca Juárez me vienes a ver? ¿No será que te estás acostumbrando A la buena vida que te estás dando? ¿O no será que me estás olvidando Porque nunca Juárez me vienes a ver? Porque nunca Juárez me vienes a ver Porque nunca Juárez Porque nunca Juárez Porque nunca Juárez Me vienes a ver Si ahora es tan más chulo Ahora es más ciudad Ahora es más seguro Hay más tranquilidad Si hoy tiene una X ¿Qué significa abrazo? Por un lado es Juárez Por el otro el paso Ahora es más trabajo Hay más libertad Ahora es más moderno Ahora es más amigo Ahora hay más gente Ahora es más limpio Ahora es diferente Ahora es más grande Tiene más valor a ti Ahora hay más confianza Discuto y aparte Y hay más alegría Y es más ser humano De noche y de día ¿Cuál es el más Juárez? ¿Cuál es usted? ¿Cuál eres eres tú? Es ella y es él Ciudad Juárez yo Juan Gabriel Juan Gabriel Porque nunca Juárez Me vienes a ver Porque nunca Juárez Me vienes a ver ¡Au!